Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones de Transporte CONATRA, dijo que el principal compromiso que tiene el gobierno a través del sector transporte es desplazar las vías de los carros públicos por autobuses modernos para que los usuarios tengan mayor seguridad. Marte agregó que un compromiso como representante del sector transporte en el país es de transformar a sus choferes y dijo que el gobierno está cumpliendo otorgándole pensiones a los choferes. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.